y así es como ustedes encuentran muchísimas cosas así hay para abajo bueno entonces jolito que es lo que han encontrado chimirín que han encontrado hierba para el susto mire gente todo aquel hombre hombre niño mujer lo que sea o así como felipín que pasa bien asustado porque cada ratito le salen mujeres guapas le dicen usted me encanta usted es lindo usted es precioso usted tiene una mirada de macho alfa hermoso precio como que le dicen como le dicen usted el niño guapo del cantón ajá pero que le dicen el niño guapo del cantón verdad porque como yo soy bien guapo por su belleza nadie se resiste a su belleza nadie se resiste no se asusta bueno entonces ahora vamos a conocer la hierba del susto esta que está aquí se llama hierba del susto aquí nosotros en el salvador miren esto hayan venido a cortar miren aquí las cortan esto es para aquellas personas que se asustan bien que tiene un susto como algún accidente seca la aventura ajá le da calentura que siento matado jolito amiga siento matado este fiebre calentura dolor de huesos viene y viene a buscar hierba del susto a mí ya me han hecho porque yo me enfermea cada vez que me caí de un carro y casi me moría te hicieron vaya que lo que te pasó una culebra una culebra la siguió andamos pescando decidió pues nada en culebrona como víbora era pero era como de que ya venga la atarraya iba y estaba metido en un troncón de tibilote y cuando yo le y suerte que no tira la atarraya porque cuando yo me estaba parando bien la vi de repente salió y me vino encima y yo lo que hice puse la atarraya y ella me tiró y pegó en la atarraya y vio que había envuelta yo dejé la atarraya y como siempre amarra la pista uno aquí salí en carrera gritándole a mi tío nez ahí andaba yo también ahí andaba este ajá cuando vine y cuando sentí si topo la atarraya porque ya no tenía más pitas entonces cuando la venía jalando me voy dando cuenta que ahí venía de vuelta en vuelta no hombre yo la solté así no me la solté la mano solo la venía jalando pero iba corriendo ajá pues cuando llegué donde mi tío nez y cuando jale la atarraya no iba pero tienen que tener gran cuidado eso es lo que les digo yo que ahorita que andamos aquí o sea no es de solo andar sino que hay que tener con cuidado porque aunque no queramos aquí hay mucha culebra y ustedes saben a mí lo que me va a asustar cuando esto fue un harapunche con un chuchito de agua un chucho de agua antes salió y me quería morder yo como ahí te un palo de jocote y me encajeté y usted nunca lo ha asustado bien para mí este o sea a mí a mí me perseguía el demonio un demonio a mí me salían este o sea me salía espíritu así y como gente humana así como si yo voy caminando en la noche para la casa ajá de repente me sale el ex es porque no es él lo que es un espíritu es un espíritu y también me salía algo como ha sido alguna mujer blanca ajá yo tengo historias que contar también y usted diría bueno que en el callejón que había antes cuando íbamos allá del canal sí 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 callejón antes sí vaya allí pasaba yo con mi bicicletilla nuevita que me compraron la roja ajá sí que me compraron sí me acuerdo y pasaba allí ve al ratito en el palo tiguelote que está allí allí ponde ahí donde grabaste la serie a vos que que andabas con usted sí allí ponde don chema ajá ahí vaya por allí me salía una mujer una mujer con un vestido blanco y me llamaba venime sí vení quién será esa decía yo ajá pues sí será una de mis admiradoras por mi belleza a ratito y yo cuando yo la guaseguite yo dejé la bicicleta lleva me crucé el palo y la iba siguiendo allí donde nosotros lo vimos allí pondré sentada había un callejón para irse para río rosario vaya vaya sí y entonces yo la iba siguiendo a llegar a la a la sequía a la sequía y en oscuro papá y yo sin teléfono sin lámpara la 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 lámpara que andaba una chiquita y acuadita que iba a comprar apagar la merizo ya no me encendió ay tío y salí una bala y cuando llegué mi bicicleta y estaba aventada y ponde un checho ahí estaba botada hasta ahí me la iba a dejar y luego al siguiente día que yo venía ya para la casa ya en la noche yo venía para la casa hoy una niña me iba a salir una niña me salió con una muñeca y un cuchillo en la mano y siempre me llamaba para el mismo lugar venime vení felipe a usted lo tenemos que bañar con esta agua esperame la vamos a hacer la limpia la vamos a hacer la limpia felipín tiene una ración la marración la marración parecida son solo asustado todo asustado amaneció a usted la vamos a hacer la limpia y ahora va a caer cucurito oiga no le va a asustar nada felipín bendecido bendecido ay niños todos malos espíritus salgan de él la marración hágale ay niños todas cosas malas que salgan también esto le tiene que hacer cuando alguien se te ha asustado mire gente si es que huele a cosas bien a perfumado bien a perfumado ya felipín hoy si ya lo bañamos oiga hoy no le va a hacer ni un no le va a hacer ni un susto ni lo van a asustar si ajá igual a una vez en la película esa me salía la niña va pero hoy si ya no ya con esa limpia que le dimos ya pero también siempre me llegaron a asustar a la casa allá adentro en la noche no podía pero mire felixín hagamos algo mejor porque no un día de esto venimos aquí a hacer una fogata y nos ponemos a contar cosas de miedo por eso eso es lo que yo quiero venir entonces un día de esto vamos a venir y contamos cosas de miedo y en la noche puña de historia que contaba pero a usted pero felipín le han pasado normal o han dado algo normal normal seguro también a mi primo a víctor va a víctor venía en la bici en la roja en una que le regalaron yo la regalé y le pasaron así como el cadejo también me ha salido el cadejo en el mismo lugar de ese donde me salió la mujer a mí me salió entonces lo que vamos a hacer es después vamos a ver eso porque me me salió el cadejo cuando yo encontré aquel día ajá lo curioso es que aquí hay bastante de eso sí ya vamos a ver hey bichos vaya ya terminando felipín entonces sus historias un día de esto vamos a vamos a contarlas oiga vamos a hacer una fogata y vamos a contar cosas de miedo por dónde vamos a venir usted tiene varios también y por dónde vamos a venir pues un día de esto yo lo voy a avisar oiga miren aparte de eso como conociendo plantas medicinales todo esto que está aquí es para el susto para su para quitarle el susto como el que tiene felipín toda esta vez mire así que con esta lo que van a hacer es no van a hacer lo que le dice a felipín lo que van a hacer es coser esa agua y con esa agua se la van a echar encima pero se dice son siete baños lo que se tienen que hacer por siete días siete baños son bien no sólo tiene que ser así no que hay otro remedio más pero como no lo hemos hallado no lo hemos dicho no sólo es eso no que se le echa de otros el hecho de una que tiene que rica estaba que rica está para bañarse felipín pero de la toque la mire y felip y mire que rica está para bañarse vaya miren este palo que está aquí de que es carado es esta fruta que no es fruta si es fruta creo verdad como chocolate como chocolate a ver saca una la queremos conocer es que este ya no ya no está vaya de esto quien conoce para qué sirve esto para comer no yo yo lo conozco vale voy a decir esto que está aquí se llama el cara o dónde está alcanza el mismo cualquiera este que está aquí va este es el cara o este lo da este palo escuchen bicho escuchen aparte de eso este cara o cuando está más duro adentro tiene una mielita blanca o mielita negra ajá exacto vaya lo que van a hacer uno es picarlo y esa mielita que tiene ese cara o se hace con leche y se herve y es buenísimo para aquellas personas que tienen la anemia alterada o sea la anemia la tienen bien adentro no digamos vos agarramos una bola de éste y te la empiezas a comer cruda o también si sirve pero yo te estoy diciendo en exactamente para lo que es para lo que sirve yo te lo digo porque a mí no me lo han dicho señoras antiguas o sea yo como yo me llevo con o sea yo soy así yo me llevo con varias gente con muchos viejitos o sea ustedes a mi edad son niños ustedes yo me llevo con muchos viejitos y ellos me han contado de muchas clases de medicina por lo que yo ahora estoy compartiendo y esta me han dicho ellos que es la mejor miren después que está así un paneme se corta y esta boladita que está aquí la que yo les digo pero ahorita si está tan seca tiene que esta armadura es una época que este palo se carga se llena así están verdes pero por ahora les digo en mil veces es mejor tener de éste que tomando medicinas que le dan los doctores a uno es el chimirrin es lo que me encanta chimirrin chimirrin anda en la jugada este chimirrin vejo felipe aparte que le sale más caro esto le sale barato si esto lo voy a encontrar aquí en el campo y 100% natural bueno pues sigamos pues bicho a ver si encontramos algo más a este cuál es chupamiel a este chupamiel este es un este es un palo de chupamiel es un bejuco pero este es chupamiel este no sirve para ninguna clase de medicina este es lo que sirve es para pegarle a los de chupamiel así como a vos o hago un garrotazo este palo que está aquí mi gente no sirve para medicina pero si sirve que es bien resistente como para un ejemplo necesita tener algo uno yo me puedo guindar aquí y él me va a aguantar porque como es bien resistente no se quiebra no se quiebra no se quiebra sabe que hacíamos nosotros así como está esto para hacer un arco marco así así y lo vamos a secar y después le poníamos un un gulet lo hacíamos la flecha cuando la mamá uno era burro no lo iban a conseguir esto no es que esto es para que este mira este que está bueno aquí lo arrancara yo ya lo llevo a tu mamá alex y para que esté duro a la cuaqui para para que haga casa y a uno que te pegó a tu mamá a mí mi abuela no me he pegado con esto pues y como que no si nunca hacía caso felipín y voló en las calles quería pasar y nunca me ha pegado con esto nunca solo con barijones con el botón me pegó con el botón con el botón quien felipín no pero todavía no estaba tan vivo fíjate estaba bichito no pensaba si le pegaba a usted a felipín pero lo que hacía llorar llorar pero ahora si le pegan que es lo que hace no damos dudas porque como yo soy jesli verdad si yo puedo ir a chichar usted es jesli artes marciales aprendido artes marciales si yo puedo ir a chichar usted ya me voy a caer ya miren todo en el ojo es que el problema es que como voy pendiente de la cámara voy a dejar los dientes ah ok este es el cablote pero este cablote también este es el que sirve para los riñones ya lo dijimos ya en el siguiente vídeo que sirve para los riñones buenísimo